Que nací en el roble, me dicen que soy arriero, o que le chiflo y se para Si le hice bien todo el sombrero, ya verán como repara Ay, 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 que arriba es amor a Michoacán, copa Miguel Ay mamá, por Dios, por Dios que borracho, ven Que me siga la támpora, que me toque en el querite Después niño perdido y por último un tonito, pa' que vean como me pinto Ay, 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 ay Ay mamá, por Dios, y arriba la América, copa Miguel O arriba la chiva, mejor Me dicen enamorado pero de eso nada tengo Muchos me dicen el negro, el negro pero con suerte Porque si me salto un gallo no me derrago a la muerte Hay allí, hay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho ven Que me sigan a tambora, que me toquen el querible Después el niño perdido y por último un dorito Pa' que vean como me pinto Hay allí Ay mamá por Dios Y esto se baila de brinquito como quiera Cuando resulte la bola Hay allí, hay Ay mamá por Dios, por Dios que borracho ven Que me sigan a tambora, que me toquen el querible Después el niño perdido y por último un dorito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sí, que está el marquete